¡Muy buenas subseres de internet! Estamos aquí en nuestro primer videoanálisis y no podíamos tener un mejor videojuego para comenzar. Ha salido por fin el perro pollo, el juego de la década, del milenio, de la historia, el puto mejor juego con más sentimientos y más alma. ¡Joder, alma playstation! ¡Alma de sony! ¡Alma! Eso que los juegos de Xbox son carentes. Eso que te da igual. ¿Qué más da la jugabilidad? ¿Qué más dan los gráficos? Importa el alma y los sentimientos. Y si no estás de acuerdo, pues seguramente seas un **** de los **** de los **** de los **** de The Last Guardian evocan los mejores momentos de la pasada generación. Llegan desde el momento más top que te puedas imaginar hasta la evocación del pasado más maravillosa y con más alma que existe. O sea, cualquier hater que diga que los gráficos de The Last Guardian son malos, ese tío está ciego, no tiene espíritu, no sabe lo que es de verdad el amor y el arte. Hace siglos, seguramente, al que diga eso, le habrían quemado en la hoguera. ¿Y por qué? Pues porque no tiene la ****. ¡Es magia! ¡Es magia pura y dura! No sabéis lo que está moviendo la PlayStation, que sí, que a veces tiene caídas a 20 frames, son 5 o 10 minutos, a veces un buen rato, pero ¿qué más da? O sea, te compras la Pro y va casi a 30 frames. Bueno, dependiendo del modo, pero que sí, que, que coño, que, que va de **** madre con unos graficazos y eso es lo que importa, joder. Y toca hablar de la jugabilidad. Vale, no estamos hablando de un juego donde el personaje precisamente se mueva bien y quizá te cueste unas 5 o 6 horas el poder controlarlo medianamente bien por culpa del delay que tiene, de esos controles un poco con reminiscencias al pasado, pero es un juego que una vez te has quitado ya las astillas de entre las uñas. Puedes llegar a disfrutarlo muchísimo, muchísimo. Sobre todo al final, cuando ya casi te lo has pasado, empiezas a disfrutarlo. ¡Buah! Es una barbaridad, una pasada. Es algo que solo Fumito podía haber hecho y solo para nosotros, los players, ¿sabéis? No han pasado 10 años en balde. La música que tiene el The Last Guardian tiene, no sé, tiene momentos tan memorables. A mí me viene a mí mismo a la cabeza un momento con prácticamente todo silencio y unos instrumentos muy básicos tocando de fondo que dices ¡Buah! Increíble, a nadie se le había ocurrido. Y te explota la cabeza. Entre eso, los gráficos, la jugabilidad, ¡Buah! Te explota, en serio, ¿eh? La música es la puta mejor de la historia, la mejor. Me quedo con eso. Una sacada de nardo. En tema de historia, vale, es verdad que quizá la historia puede caber en una página con mucho, como otros medios han dicho, como 3dejuegos creo que lo decía. Pero, pero ¿qué más da? O sea, da igual que no haya prácticamente palabras ni diálogos, lo que importa es ese alma que te desprende el juego y que te busques tú la historia. Que sí, que es verdad que en Quantum Break criticamos que hay que estar buscando páginas, que son Dark Souls es la polla, pero en Quantum Break es una mierda. Y aquí no te cuentan nada, pero, pero va a ser un final satisfactorio porque te has gastado 70 pavos, así que va a ser muy satisfactorio cuando te lo hayas acabado. Ya verás, te vas a enterar de pedazo de historia, brutal. Lo nunca he visto, ya lo veréis. ¿Nuestro peredicto? Pues no podía ser otro. Mejor p***o juego de la historia, pero vamos, increíble. O sea, yo no sé, como no saqué fumito otro juego, pues no puede haber otro juego mejor. Eso es así. Mejor juego de la historia. Me quedo con eso. Mejor juego de la historia. Mejor joly. Mejor p***ovagal. Agradecimiento a nadie, pero la historia, mejor p***al. Pero voy a dar a ser la historia. Mejor p***o. Gracias.